Estimados señores y señoras, muy buenos días. A nombre de PROMPERU les damos la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse a este seminario web. Mi nombre es Elmer Lava, del Departamento de Manufacturas Diversas. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Alfredo Rodríguez, a quien muchos de ustedes ya conocen. Él actualmente está radicando en Corea del Sur, trabajando para Forest Trends, donde es el coordinador regional de Asia y el Pacífico del Programa de Intercambio en la Regulación sobre el Comercio de la Madera. En ese cargo él facilita la coordinación en contacto con las agencias de gobierno, asociaciones de productores y otros actores clave, informando sobre el desarrollo de políticas y procesos de implementación de iniciativas regionales relevantes enfocadas en abordar el comercio de madera y productos forestales. Alfredo cuenta con experiencia en el desarrollo de productos forestales, en programas del sector público y privado, en la implementación de sistemas internacionales de certificación y aplicando diligencias debidas. Cuenta con un magíster en ciencias de manejo forestal tropical de la Universidad de Dresde de Alemania y una licenciatura en administración de empresas. Gracias, Elmer. Buenos días a todos. Sí, acá efectivamente ya es bastante tarde, pero para mí es un gusto compartir con ustedes esta información. Es un gusto también ver tantos amigos entrando a la presentación, viejos amigos, más amigos que viejos, espero. Y bueno, no me voy a tomar más de su tiempo, ni del mío, por las horas. Quería presentar yo un poco las dinámicas y los escenarios del mercado de madera en Asia. El contenido de la presentación es una breve introducción sobre las dinámicas del mercado en la región. Antes de entrar a las dinámicas voy a dar una introducción de un poco mi trabajo, para que se entienda cuál es mi rol, y un poco para aclarar qué voy a atender en esta presentación. Luego de las dinámicas voy a hablar un poco del nuevo contexto, o sea, qué ha estado pasando en años anteriores, hace dos años, el año pasado, y qué ha estado pasando en la presentación y qué está pasando este año. Todos sabemos por qué. Yo no soy especialista en el tópico, pero estamos viviendo una crisis, ojalá que esto termine pronto, pero esto nos está dando un nuevo entorno, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de eso, del nuevo contexto, y luego ahí es donde voy a ensayar un poco los escenarios que yo veo que van a suceder con la reactivación y un recondicionamiento, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Siempre orientado al tema de la madera, y me voy a concentrar mucho en la región de Asia. Bueno, Elmer ya hizo una breve introducción sobre mi persona, sobre la organización en la que yo trabajo, y trabajo en un programa que lo que busca es intercambiar experiencias de mejora e implementación de regulaciones sobre el comercio de madera en Asia, no en todo Asia, específicamente con los principales países consumidores, luego lo voy a presentar, pero son China, Corea y Japón, y los principales países productores, que son Vietnam, Tailandia, Malasia e Indonesia, de vez en cuando articulamos con algún otro país, como puedan ser Filipina e India. Bueno, eso lo voy a ir explicando en detalle más adelante. ¿De qué voy a hablar? Bueno, yo, Elmer, en la introducción, y yo ahorita que les he presentado mi rol y mi trabajo, principalmente les voy a contar de dinámicas y escenarios del mercado de NASA que yo veo a través de las relaciones que mantengo con las oficinas de gobierno, pero también con las asociaciones privadas con las que trabajamos. Y si bien es cierto, mi rol, mi trabajo, no es en buscar mercados, oportunidades de mercados, asistir a ferias y promover el comercio de madera, estoy en otro lugar, en otro momento, pero comparto mucho con asociaciones de productores. Y si bien también hablamos sobre el tema de regulaciones, eso me permite conocer, eso me permite saber de primera mano y de parte de ellos, cómo ven las dinámicas de mercado, con regulaciones, sin regulaciones, cómo se mueve el mercado, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a tratar de hacerles llegar. También quiero hacerles conocer algunos recursos y herramientas de apoyo que ustedes podrían tener para conocer mejores las dinámicas de mercado y los escenarios. Algunas que están disponibles, muy a la mano, muy fáciles de utilizar. En realidad hay muchas, no creo que explique todas, o tal vez no conozca yo todas, pero voy a explicar las que me parecen más sencillas y las que me parecen también más accesibles. Como ya lo indiqué, algo que lamentablemente no voy a presentar en esta oportunidad, tal vez lo podamos en otro momento, son oportunidades de mercado. Esta no es una presentación para hacer matchmaking de negocios. Dicho eso, comenzamos ya de lleno a la introducción previa a las dinámicas, ¿no? ¿Qué ha estado pasando? Algo que tal vez se me ha pasado decir es también, y me pasaba a mí cuando hacía la presentación, quiero que tengan, esta es la única diapositiva, la única imagen que voy a presentar que tiene una relación muy grande y muy marcada hacia las exportaciones de Perú. Más adelante, cuando presente las siguientes diapositivas, tengan por favor en cuenta que todo gira en torno al comercio en Asia, y no es específico para Perú. Esta es la única diapositiva que tiene relación clara con Perú, y lo que quería demostrarles aquí, porque uno pensaría, cuando decimos las dinámicas del mercado en Asia, ¿no? Y suena bastante distante, suena bastante distante para el Perú, pero nuestro primer mercado en los últimos años, alrededor del 40% de nuestros productos se van a China, ¿no? Y lo vemos aquí, pero no solo a China, también se van a Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, hago acá una aclaración que cuando yo me estoy refiriendo al mercado de Asia, también estoy incluyendo Oceanía, Asia-Pacífico, por eso lo he marcado y lo he puesto también aquí. Entonces es un mercado bastante importante, ¿no? Casi casi el 50% de nuestras exportaciones, y pueden ver a su mano derecha los principales productos. De hecho, en las barras, por país o por región, pueden ver los productos que se dirigen a cada uno de estos países, ¿no? Obviamente para Asia es principalmente, desde Perú hacia Asia es principalmente pisos, molduras, listones, madera cerrada, como pueden ver en este gráfico, ¿no? Entonces eso es lo que representa Asia para el Perú, es un destino bastante importante. Voy a hacer aquí una prueba, de repente, pero en Perú me confirma si funciona, voy a acceder a este vínculo, porque quiero mostrarles la herramienta que he estado usando para hacer los gráficos, que es muy fácil de emplear. Entonces ahora en el PowerPoint estaba el vínculo a esta página web, es una página web de la organización para la cual trabajo, y acá en la parte de abajo pueden ver esta matriz, acá pueden ver los filtros, ustedes pueden filtrar por país, por flujo, es decir, si son importaciones, exportaciones, los años, qué quieren seleccionar, bueno, todos los cuadros que yo tengo en mi presentación los he hecho aquí. Es muy amigable, es muy rápido, muy rápida de aprender, quizás los primeros días puede que tengan algunas confusiones, pero luego es muy amigable, y es muy fácil de usar, ¿no? Entonces se las sugiero, yo he puesto el vínculo aquí, al pie, para que la puedan usar después. Porque podrían, por ejemplo, si ustedes están interesados en un mercado en particular, no necesariamente en Asia, pero supongamos que por ahí les llama la atención Vietnam, entonces luego entran a esa plataforma, seleccionan solamente el flujo de Perú con Vietnam, o de Sudamérica con Vietnam, y van a ver cómo es el movimiento hacia ese país. Bueno, avanzando. Como les dije hace un momento, ahora olvidémonos, dejemos de lado un ratito Perú, concentrémonos solo en Asia, ¿no? Estas son las importaciones del mercado mundial, las importaciones de madera de todo el mercado. Y aquí lo que podemos ver es que en el 2018, las importaciones mundiales de madera llegaron cerca a los 210 mil millones de dólares. Y aquí es relevante, sí, el mercado de Asia. Este primer recuadro es China, este de aquí es Vietnam, acá está Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda y Tailandia. Asia es un mercado muy importante en el mundo, en consumo, representa la tercera parte del mercado global, y algo importante, no solo tomando en cuenta Asia, es que la cuota conjunta del mercado, de todo el mercado, del mercado regulado, fue cercana al 70%. ¿Qué quiero decir con el mercado regulado? Son mercados de destino que tienen algún tipo de regulación sobre asegurar la legalidad, el origen legal de la madera. Entonces eso también es bastante importante, ¿no? La cuota conjunta del mercado, todo este mercado regulado, fue cercana al 70%. Asia representa la tercera parte del mercado global. Aquí podemos ver, específicamente para Asia, lo que representan Chibna, Vietnam, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia y Australia en consumo. Algo adicional en esta gráfica es que podemos también ver los productos para todo este conjunto, para todo el conjunto de lo que representa Asia, Pacífico y Oceanía, ¿no? Pueden ver que son muy importantes los muebles. Otra vez, hago la aclaración, ¿no? Estos no son los productos que vienen desde Perú, son los productos que vienen de todo el mundo hacia Asia. Pueden ver también los tableros laminados, los muebles, las trozas, carpintería, madera cerrada, aquí es donde tal vez empezamos a entrar, ¿no? Perú como mercado. Otros productos, partículas, tableros de fibra, muebles de cocina, pisos, molduras y listones. Entonces, cómo se mueve el mercado. Y aquí quería un poco hablar sobre las regulaciones, también en la introducción. Y yo hace un momento hablé que el mercado regulado era aproximado del 70%, y en Asia están en gran parte, en número, digamos, la gran parte de las regulaciones, si dejamos de lado las regulaciones de Estados Unidos, la ICIAC, y la regulación de la Unión Europea, la EUTR. Y lo que quería enseñarles acá era un poco el tratamiento sobre las regulaciones para la importación de madera para cada uno de los países, ¿no? Entonces yo he armado acá una matriz con cuatro cuadrantes, en el margen izquierdo ustedes pueden ver cuándo la regulación se tiene que cumplir antes de la importación y cuándo la regulación se tiene que cumplir o su aplicabilidad es luego de la importación. Y abajo en la base, a la izquierda, si es voluntaria, a la derecha, si es obligatoria. Entonces estas son las regulaciones principales para Asia, ¿no? En rojo, en esta leyenda, lo que vamos a ver en rojo están las regulaciones específicas para Asia, otras en desarrollo en la región, otras regulaciones de importación, no las de Asia, pero que tienen relevancia, y licencias de exportación. Luego voy a explicar por qué he agregado esto cuando veamos ese punto. Japón tiene una regulación, que es el Clean Wood Act, es voluntaria, está regulada, está regulada por el servicio forestal, pero es voluntaria, es más una especie de certificado, las empresas importadoras en Japón que desean tener una certificación de que el producto que están introduciendo al mercado es de origen legal, acceden a esta, vamos a llamarle certificación, pero está regulada, y se tiene que cumplir antes de la importación. Aquí hay una regulación que no es de Asia, es de la Unión Europea, que la he puesto ahí simplemente para que la tengan como referencia, que es obligatoria y es post-importación. Ojo que lo que estoy indicando aquí es cuando el importador debe cumplir con la regulación. Es muy probable que si alguno de ustedes ya exporta hacia Europa o desee exportar a Europa su comprador, que en Europa se le llama operador, les va a solicitar los documentos para que él pueda cumplir con su regulación antes de que ustedes le envíen la carga, porque él sabe que luego, después, cuando él ya tenga la carga en la Unión Europea, va a tener que cumplir con la regulación. Yo por eso lo he puesto acá, porque él tiene que cumplir con la regulación luego de la importación. Muchas veces, varios años después, de hecho, tienen que guardar todos los documentos hasta por cinco años, porque lo pueden auditar en cualquier momento. La autoridad competente lo puede auditar en cualquier momento hasta después de cinco años que la carga sea importada. En Australia, que también es parte del mercado de Oceanía, debería haber puesto Asia y Oceanía, está la regulación ILPA, que es muy parecida a la regulación de la Unión Europea. En Indonesia, hay una regulación y es el sistema de verificación de la legalidad, acá está con las siglas propias del país, y esta le he vinculado a las licencias FLEC, porque quería destacar que Indonesia, hasta hoy en día, es el único país que ha firmado un convenio voluntario de asociación con la Unión Europea, y es el único país que en cumplimiento con este acuerdo voluntario está permitido de emitir licencias FLECT. visto desde la importación, cualquier país que quiera exportar hacia Indonesia va a tener que cumplir con este sistema y una vez que el sistema apruebe, la carga va a poder entrar al país. Si Indonesia quiere exportar a la Unión Europea, puede emitir a través de su sistema una licencia FLECT para sus productos. En Estados Unidos está la ley Lazy Act, que también es obligatoria, también se tiene que cumplir, acá hay un grupo de regulaciones que las voy a juntar después, pero un grupo de regulaciones que se tienen que cumplir al momento que la carga entra al país. Es más como una especie de salvoconducto para liberar la carga del puerto y para que pueda permitir su ingreso al país. Así está también la regulación de Corea del Sur y las regulaciones también de Malasia y Vietnam, que son muy similares a la de Indonesia, pero que todavía no están tan desarrolladas. Estas, las de Malasia y Vietnam, todavía no pueden emitir licencias FLECT, todavía no han suscrito el acuerdo de asociación voluntaria. Todas estas son obligatorias, este conjunto que está aquí se tiene que cumplir al momento que la carga llegue al puerto para su liberación. Creo que un poco para... Ah, y China y Tailandia están trabajando en el desarrollo de sus regulaciones, ¿no? Esto después lo de China lo voy a explicar después, pero es relativamente nuevo. Y un poco para como agrupar en resumen, la regulación de Japón es voluntaria y es prácticamente como yo comenté al inicio, como una certificación, ¿no? Si deseo que mi carga tenga una certificación de origen legal, entonces voy a través de esta regulación. El grupo que se encuentra aquí es más como un salvoconducto. Si quiero permitir que la carga ingrese al país, pueda ingresar al país, tengo que cumplir con esta regulación, sino simplemente no ingresar. y el grupo de acá es más como una auditoría o sin portación. La autoridad competente de cada uno de estos países puede luego hacer una inspección. Entonces, como verán, prácticamente la mayoría de regulaciones son, o casi todas, son obligatorias y se tienen que cumplir entre que la carga va a llegar o ha llegado al país de destino, ¿no? Yo voy a hacer un resumen de todas las regulaciones que hay por acá y luego voy a mencionar porque esto es importante para entender las dinámicas. Y algo que quería enseñarles, simplemente como, no sé, a mí me sorprendió cuando yo lo aprendí, uno se preguntaría y bueno, todas estas regulaciones o estos países, ¿qué sabrán de Perú, ¿no? Bueno, obviamente siempre hay publicaciones y siempre hay documentos sobre el país, pero a mí me llamó mucho la atención encontrar estos documentos, ¿no? Esta página es del Servicio Forestal de Corea, pueden ver que el Servicio Forestal de Corea ha construido una base de datos con todas, toda la información por país de lo que ese país debe, o lo que Corea le debe exigir a ese país para que la carga pueda entrar a Corea. y acá pueden ver que, bueno, están todas las regiones, y acá pueden ver Sudamérica, directrices de Perú, ¿no? Y se puede descargar el documento para Perú, obviamente está en coreano, pero si lo leen rápidamente, o si le dan una mirada rápidamente, van a ver que no los estoy engañando, que obviamente hace referencia a Perú, y bueno, explique en coreano, pueden ver que están los, sí, es un documento del 2018, hay algunas, hay que hacer algunas actualizaciones, pero fuera de eso, toda la regulación de Perú está explicada. Al último, creo que hay una breve explicación también en inglés, ahí está. Y regresando a la presentación, hay algo muy similar para Japón. Japón tiene prácticamente lo mismo, no es una ficha, también lo vamos a traducir, y pueden ver que está toda la información para Perú, ¿no? Ahí está, hablan de los inofors, del CIGO, los documentos, las leyes. Entonces, un importador, ya sea en Corea, en Japón, o cualquiera de estos países, puede informarse de lo que requiere si es que va a comprar madera de Perú. Quería que hacer saber esto con anticipación. Bueno, entonces, las dinámicas, ¿no? A pesar de todas estas regulaciones internacionales sobre la legalidad de la madera, el año pasado era muy alentador para el comercio de madera tropical a nivel mundial, ¿no? Las exportaciones incluso desde Sudamérica y África se mantenían ligeramente a la alza, pero había el año, desde el 2018, ¿no? Había algo interesante, ¿no? Había una disputa comercial entre Estados Unidos y China. Esto afectaba, o esto afectó las dinámicas del flujo de productos, porque entre Estados Unidos y China empezaron a hacer trabas comerciales hacia esos mercados poniendo aranceles, ¿no? Incluso a la madera. Entonces, esto hizo que los países más industrializados del sudeste de Asia, llámense Indonesia, Malasia y Vietnam, encuentren una oportunidad directa en el mercado de los Estados Unidos. particularmente Indonesia, que, como yo les enseñé hace un momento, inició a emitir licencias FLECT en 2016, hace ya algunos años, hace ya tres años, en tan solo dos años, o sea, desde el 2016 hasta el 2018, incrementó sus exportaciones conjuntas hacia Estados Unidos y la Unión Europea en un 18%. Es decir, la emisión de licencias FLECT les abrió enormemente el mercado a estos destinos. Obviamente, esto llamó la atención de Vietnam y Tailandia, que están, también como lo expliqué, por eso puse el cuadrito de las regulaciones, están fortaleciendo sus sistemas de control y están avanzando en las negociaciones para suscribir los acuerdos de voluntarios de asociación con la Unión Europea para empezar a emitir licencias FLECT. Pero, por otro lado, China se quedaba un poco fuera del mercado, no podía, tenía menos acceso a Estados Unidos y entonces buscaba diversificar su abastecimiento entre otros países de Asia que están más cercanos al país, en Laos, Cambodia, bueno, el mismo Vietnam y Tailandia igual, pero en la actualidad, bueno, hasta el año pasado, el principal abastecimiento de China, aunque no lo crean, venía de Papúa, Nueva Guinea y de las Islas Salomón, y justamente porque estos países no tienen regulaciones sobre la legalidad de la madera. Pero China o mejor dicho, toda esta dinámica también afecta las reexportaciones, es decir, si, por ejemplo, yo soy Indonesia y me estoy dirigiendo a la Unión Europea o a Estados Unidos y lo estoy haciendo con licencias FLECT, yo tengo que demostrar que el origen de mi abastecimiento también es legal. Entonces, China dio ahí esas limitaciones, se estaban abasteciendo y no podían demostrar que los productos que ellos requerían venían de un mercado de fuentes de origen legal. Entonces, ahí empezaron a sentir que perdían cuota en el mercado, ¿no? Y solo para China, solo para China, la cuota del mercado regulado de las exportaciones de madera supera el 65%, así que es fuerte, ¿no? Entonces, de ahí era lo que mencioné también un inicio, en el 2020, China reformuló la ley forestal, algo que ya estaba trabajando desde el año pasado, para exigir la trazabilidad y adquisición legal de todos los productos de madera en el mercado. Si la regulación e implementación de este requerimiento incluía las importaciones, que aparentemente es así, el mercado global regulado, que yo hace un momento mencioné que era del 70%, sería mayor al 85%, más allá y fuera del nivel de intensidad que tenga cada una de las regulaciones. Después voy a tomar nota acá para hacer una aclaración sobre eso. Malasia está hoy en día un poco fuera de competencia, si bien es cierto también han estado avanzando en la construcción de su sistema de aseguramiento de la legalidad, tienen algunos problemas políticos, hay una serie de diferencias políticas en el país, están un poco más retrasados, pero igual es un actor importante que no hay que dejar de observar. Entonces, ¿qué pasa ahora? más allá o luego de estas dinámicas, ¿no? Hay un nuevo factor y en todo caso habría un nuevo escenario. Entonces, si bien terminando el 2019 se esperaba que el mercado se mantenga o que haya una mejora en el mercado, no fue así, nos recibió a todos terriblemente, tenemos hoy en día este problema con la pandemia del coronavirus, lamentablemente, y esto contrajo fuertemente la industria global en todos los sectores, ¿no? Y esto obviamente también ha paralizado el flujo de las cadenas de abastecimiento. En apoyo a una recuperación de las economías, los países han optado por otorgar diversos tipos de estímulos, ¿no? Desde regulatorios, financieros o fiscales. Incluso algunos podría decirse que algunos de esos esfuerzos son contraproducentes en relación a reducir el tráfico de madera de origen ilegal, ¿no? Y aquí voy a dar un ejemplo. En marzo del 2020 el Ministerio de Comercio de Indonesia propuso dentro de un paquete de diversos estímulos no fiscales simplificar la reducción de prohibiciones y restricciones sobre las exportaciones con la finalidad de uniformar la competitividad y con ello eliminó la necesidad de contar con un certificado de legalidad para los productores de la industria forestal. El certificado de legalidad en Indonesia es un requerimiento para que las empresas que exportan a cualquier destino fuera de la Unión Europea perdón, para aquellos que exportan a cualquier destino fuera de la Unión Europea pero para aquellas que exportan hacia la Unión Europea es necesaria una licencia FLECT. Eso no se anuló solo los certificados de legalidad. Entonces uno podría decir bueno, no hay problema, ¿no? Los que importan fuera de la Unión Europea ya no tienen que obtener el certificado de legalidad. Los que exportan a la Unión Europea que mantengan con la emisión de licencias FLECT. El problema es que este estímulo propuesto contravenía el acuerdo de asociación voluntaria que ya había sido firmado previamente y este acuerdo de asociación exige que se aplique un estándar que garantice la legalidad del origen de la madera a todas las exportaciones por igual. Y bueno, entonces hubo una reacción muy fuerte de parte de la Unión Europea pero no necesariamente o no solo de la Unión Europea sino de las asociaciones de productores y algo bastante interesante también es de otros mercados porque otros mercados ya se valen de esta licencia para permitir el ingreso de madera de este país. Por ejemplo, Corea del Sur acepta las licencias bueno, sí, acepta las licencias FLECT. Indonesia es el único país que puede hasta hoy en día emitir estas licencias pero Corea del Sur lo acepta. Japón dentro de su regulación voluntaria también lo acepta o mejor dicho lo reconoce. Lazy Act lo reconoce. Entonces no solo la Unión Europea se veía afectada sino todos estos otros mercados. Entonces dos meses después el ministerio en Indonesia el ministerio que ve los temas forestales es el ambiental y forestal. Luego de discusiones con el ministerio de comercio suspendió este estímulo propuesto pero por su parte ofreció un apoyo para que las demás industrias puedan adecuar sus sistemas al cumplimiento de la regulación nacional. entonces no necesariamente las regulaciones en el hemisferio sur de Asia se han flexibilizado. Esto con respecto a las regulaciones. En el norte se han flexibilizado se fortalecen bueno en la Unión Europea en todo caso yo podría creo que rápidamente resumir que tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos es bien difícil pensar que regulaciones como UTR o Lazy Act vayan a dejar de estar en vigencia o tener un tiempo una ventana para promover el comercio. En el caso de Estados Unidos el Lazy Act es una regulación que tiene muchos años muchos años casi 1900 no necesariamente para madera madera recién si mal no recuerdo desde el 2008 pero es muy difícil que se echen para atrás con esta regulación si lo están haciendo para otro tipo de sectores sobre todo hidrocarburos pero para recursos naturales es muy probable que hablan de las regulaciones de hecho en Estados Unidos justamente a inicios de este año hay una revisión de la ley Se ha presentado una enmienda para que se agreguen o se incorporen nuevos productos de madera regulados principalmente ya hay varios productos de madera en esta lista pero creo que para para el sector los que más estarían afectados son los tableros de fibras y después algunas cajas cajonerías y panihuelas entonces más bien se está fortaleciendo el sistema y en el caso de la Unión Europea con la EUTR recuerden bueno esta presentación no es sobre regulaciones pero la EUTR es una regulación de madera dentro de un programa que es el programa FLECT entonces lo que parece que va a pasar es que tomando la experiencia del EUTR el programa FLECT se va a ampliar no solo hacia madera sino hacia otros commodities del bosque entonces se va a exigir la propuesta es que se exija tan igual como para el EUTR debida diligencias para otros commodities que puedan estar afectando la cobertura forestal ¿no? soya cacao café ganadería y además que se amplíe no solo para ver temas directos muy relacionados sino también aspectos relacionados a temas laborales trata de personas derechos humanos entonces también se va a ampliar ¿no? esto es lo que lo que está pasando en cada uno de los de los hemisferios y obviamente eso afecta las dinámicas de mercado ¿no? reactivación ¿qué está pasando con la reactivación? todavía no podría llamarle no debería llamarle post pandemia pero lo que está pasando es que a medida que en algunos países disminuye la afectación de la pandemia se están activando las economías se están reactivando las industrias paulatinamente poco a poco ¿no? y uno de los principales desafíos está encontrar cadenas de abastecimiento en la que el transporte de los productos no se haya visto interrumpido y esto genera que se busque por nuevos proveedores preferencias por proveedores más cercanos o incluso productos sustitutos ¿no? en Europa particularmente el comercio de las maderas ha disminuido significativamente en comparación con el año pasado en el caso por ejemplo del Reino Unido para marzo de este año se ha registrado una caída del poco más del 30% y en abril era mayor al 60% ¿no? las industrias lo que reportan es que están lo que reportan ¿no? es que no están mal pero están sobreabastecidos por lo pronto no necesitan más abastecimiento acá quiero hacer otra vez una aclaración y es que estoy generalizando ¿no? por ahí pueden ser que encuentren una oportunidad que encuentren una empresa que en la actualidad no tiene abastecimiento y requiere una necesidad muy grande pero por lo general ahorita en Europa hay una contracción y esta contracción va a terminar en la medida que se reactive la industria de la construcción que está fuertemente ligada al consumo de madera ¿no? en Asia lo que se ve en Asia es que China ya ha empezado otra vez a mover su industria China más bien por el contrario tiene un retraso en la producción de un mes ha empezado a comprar fuertemente y es muy probable que empiece a duplicar sus requerimientos ¿no? dependen mucho de materias primas importadas están diversificando sus fuentes están analizando alternativas de incluso impulsar el desarrollo de bosques en países del extranjero como ya lo hacen en muchos otros países ¿no? en África y en Sudamérica así que es muy probable que por un lado los países que dependen de los flujos de China se vean afectados con el abastecimiento pero por otro lado los países y las empresas que abastecen a China tengan requerimientos más fuertes y había que analizar si se pueden cumplir o no y ahí hay que analizar algo que también es importante y es que es muy probable que muchas de las dinámicas de las otras regiones me estoy refiriendo a África y en general a Sudamérica también apunten hacia Asia y específicamente hacia China acabo de explicar que hay una contracción en Europa la contracción me parece que no es tan fuerte en Estados Unidos y que si bien es cierto también ha disminuido continúa la dinámica pero ha disminuido un problema que podría haber es que Europa boicotee los envíos de Brasil por problemas ambientales no tengo que explicar eso pero hay problemas en Brasil es muy probable que Europa boicotee a Brasil entonces va a haber mucho es probable que haya mucho abastecimiento hacia China entonces obviamente los precios van a bajar ya están bajando van a seguir bajando porque va a haber mucha oferta dirigida mucha demanda de parte de China mucha oferta dirigida a China así en general entonces los precios van a bajar entonces sí va a haber una mayor demanda de la industria china un mercado que todavía no tiene regulación sobre el origen legal como lo estaba explicando yo todavía no lo sé no sé si van a aprobar su ley si lo hace habría que ver qué tan fuerte o qué tan intensa es y cómo afectaría eso del mercado recuerden que China es uno de los principales puntos de países de destino de los envíos de Perú bueno entonces sí como decía habrá una sobre oferta de productos hacia China entonces un poco quería presentar aquí qué oportunidades o qué opciones o cómo debería reacondicionarse los sectores qué opciones hay para los sectores qué opciones veo para los sectores tanto para el sector público como para el sector privado y acá es donde de repente más cuando hable del sector privado sí voy a dar un poco más de información donde tal vez veo algunas oportunidades de mercado hacia la región bueno para el sector público me parece que en general las actividades de fortalecimiento de capacidades son una buena oportunidad para este momento como lo que estamos haciendo ahorita el hecho de tener conferencias virtuales webinars me parece bueno que es lo más rápido y lo más efectivo me parece muy oportuno también que sean también muy breves y con eso me estoy dando cuenta de que ya casi estoy llegando al límite de mi tiempo pero ya voy a terminar se los prometo entonces bueno esa es la opción más cercana más recurrente creo que hay una oportunidad también para esas asesorías más especializadas de hecho y nos damos cuenta con lo que yo estoy presentando ahorita estoy haciendo una presentación en términos muy generales muy amplia y yo sé que en la la asistencia en la reunión de hoy día hay diferentes tipos de industrias hay gente que pueda estarse dedicando a los muebles gente que tal vez está más en la industria de pisos y yo no he dado especificaciones tan detalladas gente que está que se abastece de bosques naturales gente que se abastece de empresas que se abastecen de plantaciones eso también creo yo que puede ser una muy buena opción asesorías especializadas no necesariamente usuario por usuario sino ninguna institución se va a dar abasto pero de repente por grupos de interés ahí sí creo que el sector público podría estratificar mejor sus grupos de interés y poder hacer trabajos de asesoría especializada para cada uno de esos grupos por ejemplo yo había puesto ahí las prospecciones algo que PROM Perú tiene mucha experiencia haciendo el hecho de ver específicamente un solo país un solo tipo de productos que pueden ser no sé por tres cuatro cadenas de valor por ejemplo ir y mirar Japón sin necesidad de ir obviamente pero mirar cómo está Japón qué va a pasar con Japón Japón no sea un mercado muy importante para Perú pero de repente otro destino Malasia Indonesia eso creo que podría ser de mucha utilidad hoy en día retransmitir información a través de boletines informativos cortos muy breves muy específicos suficientes para que las empresas puedan hacer tomas de decisiones el hecho por ejemplo a través de la plataforma que yo presenté o cualquier otra plataforma poner simplemente dinámicas de mercado como los boletines por ejemplo que produce ADEX de vez en cuando podemos tener acceso a ellos algo así sumamente útil de repente incluso hasta más breve y explicados así simplemente con viñetas de dónde están los mercados dónde están las oportunidades dónde están las dinámicas cómo se están moviendo la optimización de procesos en el sector público es una oportunidad hoy en día porque podemos pueden las organizaciones revisar cómo están sentarse un poco a pensar cómo están haciendo su trabajo cómo lo están brindando de qué manera lo están haciendo cuál es el servicio y optimizar esos procesos creo que es una oportunidad muy grande para repensar los servicios del sector público hacia el usuario y sobre todo y mejor aún si esos procesos se hacen de manera conjunta y unificada servicios por ejemplo de asesoría que no vengan no solo desde desde un lado sino de varios lados conjuntos una capacitación o algún tipo de servicio en donde por ejemplo PromPerú y Cerfor juntos den una capacitación o presenten una guía de cómo exportar algún mercado específico eso me parece también que es una oportunidad bastante grande hoy en día monitoreo y seguimiento de las actividades en el caso de PromPerú sobre los mercados y sobre las exportaciones también porque no las importaciones y más para otras instituciones los sistemas de aseguramiento de la legalidad y esto principalmente lo propongo por lo que presentaba en la diapositiva en donde expliqué las regulaciones sobre la importación en Asia cómo se están moviendo en esas dinámicas en Asia les comentaba que más allá de retroceder en estas iniciativas por el contrario están avanzando y se están fortaleciendo Tailandia está avanzando me consta que Tailandia está avanzando a pasos agigantados en la construcción de su sistema de legalidad es muy probable que pronto empiecen a emitir licencias no me queda dudo de ello para el sector privado para el recondicionamiento en el sector privado donde veo oportunidades es o mejor dicho lo que hay que replantearse hoy en día es si pues hay que reformular las expectativas este año no va a ser lo que pensamos que iba a ser en el 2019 no necesariamente para mal de repente alguien por ahí encuentra una oportunidad bastante interesante hay que recurrir a las lecciones aprendidas no es la primera vez que atravesamos por una crisis hemos tenido antes otra crisis algunos de ustedes ya tienen bastante tiempo en el sector hay que aprender hay que recordar cómo nos fue en ese momento y traer esas lecciones al presente hoy en día algo que hay que hacer constantemente es una evaluación de escenarios de nuestras por ejemplo cadenas de valor de dónde viene mi abastecimiento hacia dónde va mi producto y hacer supuestos de qué pasaría sí entonces qué pasaría por ejemplo si mañana más tarde yo ya le vendo a China pero qué pasa si mañana China me duplica los requerimientos puedo atenderlo tengo abastecimiento yo para atender ese requerimiento a costas de qué lo voy a atender ese tipo de en ese tipo de situaciones el sector privado se tiene que poner constantemente para poder evaluar y poder tener un mejor rendimiento en la competencia del mercado hoy en día y esto no es algo nuevo pero hoy más que nunca esta evaluación de escenarios tiene que ser más constante la la crisis esta crisis y otras crisis que puedan venir después va a hacer que las dinámicas de mercado también constantemente no la intensidad pero la frecuencia con que las tendencias de mercado varíen hoy en día van a ser más rápidas las tendencias van a ser más breves van a cambiar constantemente si antes no sé por ejemplo yo recuerdo mucho cuando discutíamos del sector siempre uno hace referencia a la crisis del 2008 bueno ahorita ahora vamos a hacer referencia a crisis mucho más constantemente la crisis del 2008 la crisis del 2019 el 2020 y diferente tipo de crisis no necesariamente económica pero hoy en día la intensidad con la que tenemos que hacer evaluación de escenarios y ponernos en supuestos tiene que ser más frecuente tenemos que mantener una comunicación frecuente no solo con nuestros clientes pero también con proveedores y al interno de la empresa esto de mantener la comunicación es fundamental sale como una debilidad frecuentemente cuando conversamos con importadores con clientes que compran actualmente a Perú años anteriores no hay que dejar de comunicar y la información sea sobre algo negativo pero creo que esto mantiene las relaciones de confianza y las fortalece y ese era el siguiente punto esa comunicación constante con el cliente nos permite fortalecer esa relación de confianza otra cosa importante es la innovación por ejemplo aquí hoy yo menciono la digitalización pero no es la única innovación la innovación no está solo en tecnología se encuentra en muchas otras cosas como en diseños de producto servicios postventa hay muchas formas de innovar algo que me parece importante hoy en día y sobre todo viendo estas dinámicas y sobre todo sabiendo que ustedes van a exportar y sobre todo habiendo explicado yo que hay que mantener la comunicación y fortalecer las relaciones de confianza es por ejemplo el hecho de actualizar nuestras páginas web es un momento oportuno para hacerlo actualizar imágenes hay muchas páginas web por ejemplo de muchas empresas en Perú que solo están en castellano y el mercado global de todos los sectores está en inglés e incluso algo que me llamó la atención hoy día está por ahí caí en alguna página de alguna empresa en el mismo sector creo que está lo que he visto es que lo que han aprovechado este momento para traducir las páginas a otros idiomas a mercados a los que quieren entrar o seguro su segundo mercado o tercer mercado más cercano entonces han empezado a traducir las páginas en otros idiomas si por ejemplo ustedes ya tienen una página web y solo está en español y quieren exportar esa página tiene que estar en inglés eso es definitivo si quieren dirigirse a un mercado regulado la página tiene que dar muy fuerte al tema del cumplimiento de la regulación en el país en este caso en el Perú y esa información también tiene que estar en inglés y otra cosa que me parece importante es la de tener productos y servicios diferenciados eso también es parte de la innovación el hecho de tener un producto o un servicio diferenciado por ejemplo en productos diferenciados yo había mostrado los principales productos que vienen ya han visto que hay mucha competencia muebles mucha competencia en madera cerrada en pisos entonces siempre por ahí hay una oportunidad cuando uno diferencia sus productos del resto hoy en día algo que veía en Corea está muy de moda el uso de yo no estoy de ahí de repente alguien me ayuda con el nombre pero es como madera que se ve vieja madera que se ve con muy poca transformación si bien es cierto tiene un acabado muy bonita todavía de repente le quedan algunos pedazos de la corteza por ahí hay varios productos de boutique eso es muy lujoso hoy en día en general en Japón también y hay muchos productos que por ejemplo vienen a Corea desde Japón de ese tipo que son los precios son exorbitantes son bastante altos conozco una empresa de Perú que está en Corea ofreciendo ese tipo de productos y claro competir contra los productos de Japón en precio ahí la la empresa que trae los productos de Perú tiene un producto bastante diferenciado ahí puede tener una oportunidad una oportunidad de mercado bastante grande algo que yo no he visto en otros mercados por ejemplo sobre todo para lo que es muebles con muchos acabados con muchos detalles por ejemplo en Asia Estados Unidos no entran mucho ese tipo de muebles es un mercado más minimalista en cambio en Asia el consumo masivo de ese tipo de muebles es mucho más alto pero también van a tener una competencia bastante alta porque en el nivel del desarrollo de la artesanía y los artesanos en Asia es bastante grande hay una competencia ahí bastante fuerte pero también hay una oportunidad oportunidades nunca nunca faltan otra cosa que creo que es importante poder mirar más allá de solo estar mirando ahorita Asia Europa Estados Unidos es pensar en mercados regionales y locales hay oportunidades obviamente también fuertes en Centroamérica y tal vez pueden ustedes observar mercados más cercanos y justo por lo que mencionaba que debido a lo de la pandemia las cadenas de abastecimiento tienen muchas dificultades entonces llegar más lejos es bastante más difícil y por qué no los mercados locales y lo último es recurrir a los gremios y asociaciones me parece que hay mucha oportunidad para que los gremios y las asociaciones de productores locales brinden estos servicios a sus miembros a sus socios y aquí una recomendación particular no no necesariamente busquen uno o dos o unos algunos clientes en un mercado de destino por ejemplo no sé yo soy una empresa de pisos en Perú y voy a buscarme unos cuantos clientes en China el número de gremios o asociaciones que hay en los países de Asia y los miembros que tienen son bastante grandes mi sugerencia es hacer más bien un contacto gremio a gremio un contacto o una relación gremio a gremio va a abrir la oportunidad de generar vínculos con todos los miembros de cada gremio y eso va a hacer las oportunidades comerciales mucho más grandes y mucho más amplias después ya para terminar rápidamente bueno donde hay oportunidades de mercado en China prácticamente el consumo sigue siendo el mismo madera cerrada pisos siempre va a ser el mercado ideal para ese tipo de producto y pueden de repente encontrar alguna oportunidad con esos mismos productos en Malasia e Indonesia ojo que no estoy diciendo que no haya oportunidad para otros productos como lo he dicho al inicio estoy generalizando Corea y Japón son más bien un mercado mucho más grande para el triplay las planchas laminadas de todo tipo y Tailandia y Vietnam son mercados muy grandes para muebles de hecho la asociación global de productores de muebles está en Tailandia entonces ahí hay una oportunidad bastante grande como mercado destino para el tema de muebles y bueno eso es todo respecto a esto la última diapositiva era simplemente quería compartir algunos recursos boletines que me parecen importantes los de la ITO que los deben de conocer son un poco extensos pero pueden dar una mirada rápida a los países que le interesan esta página web de que además es de un programa un proyecto de la ITO les permite monitorear rápidamente cómo se mueve el mercado de los países que están vinculados a la iniciativa de FLEX la mayoría de las que están aquí y aquí quería compartir también unas lecturas que son específicamente para el mercado de Perú no sé por la primera que es para que conozcan un poco más cómo funciona el mercado regulado en Asia pero están los vínculos para que ustedes las tengan a disposición y ahora les doy bueno el pase para las preguntas muchísimas gracias Alfredo por la exposición a continuación voy a pasar a leer las preguntas yo soy Cecilia Pacheco del área de promoción comercial de manufacturas diversas de promperú la primera es del señor Alonso Córdoba que es coordinador regional de la WLUF y dice lo siguiente ¿es posible que este sobreabastecimiento de China afecte los sistemas de control y vigilancia en el bosque y la industria en el Perú? ¿qué se puede recomendar para estar preparados a pedidos importantes? Sí efectivamente es algo que podría la demanda de China se va a intensificar eso es muy probable y voy a ser muy sincero ¿no? incluso hasta bueno muchas veces yo para hacer estos análisis me pongo en los zapatos de los productores ¿no? en Perú ha habido esto de la cuarentena no todo estado paralizado y de pronto me llega un requerimiento bastante fuerte de China entonces obviamente lo que más quisiera hacer yo es poder atender ese pedido porque necesito recuperar o mantener mi negocio ¿no? y por eso yo les decía que hay que ponernos siempre y hoy más en día constantemente en estos escenarios ¿no? ¿qué pasaría si y si efectivamente podían incrementarse los requerimientos ¿no? Sí claro yo no quiero entrar mucho a discutir esto pero ustedes saben hasta mejor que yo cómo funcionan las cosas en Perú pero si soy una empresa seria si estoy cumpliendo con toda la regulación obviamente voy a abastecerme de lo que me está permitido abastecerme voy a cumplir con mi plan de operaciones voy a cumplir con por ejemplo implementar eso también es una oportunidad hoy en día ¿no? implementar los libros de operaciones y sistemas digitales ese por ejemplo sería una oportunidad tremenda para lo que son sistemas de control y vigilancia sobre todo cuando se debiera y se recomienda tener una una menor un menor contacto físico a exponerse a haberse infectado de si debería haber un poco más de de implementación sobre los sistemas de control o podría haber es una propuesta porque caso contrario lo que va a pasar es que y además con el temor de que vuelva a haber una una paralización de la industria es que yo me pueda haber motivado a querer también sobreabastecerme para poder cumplir posteriormente con los requerimientos entonces sí es un momento delicado para la industria pero también para la cobertura forestal Gracias Alfredo por tu respuesta a continuación la pregunta del señor Francisco Siñeri González el cual es coordinador del consorcio exportador en madera de Ucayali la pregunta es la siguiente desde tu conocimiento de las reglamentaciones junto con tu presencia en ese mercado ¿qué productos o líneas de productos del sector forestal maderable sugieres para ofertar desde el Perú al mercado asiático? Esa es una pregunta difícil de responder ahorita con la información que yo he presentado eso creo que justo ahí habría que atender estas prospecciones más puntuales de mercados yo no podría generalizar porque eso lo conocen ustedes muy bien las cadenas de valor son distintas y yo por ejemplo estoy hablando de tableros laminados no sé de triplay que si estoy hablando de pisos o si estoy hablando de muebles no puedo generalizar pero de repente lo que les puedo decir y esto por una experiencia propia también lamentablemente es muy difícil ingresar a un mercado con una especie que no se conoce toma mucho tiempo entonces aquí mi recomendación es impulsar las especies que por ejemplo yo he visto en este caso que el consorcio al cual está vinculado Francisco que me da mucho gusto que Francisco esté participando aquí tienen en su página web si mal no recuerdo una relación de las especies que las empresas que están en el consorcio ofrecen eso por ejemplo es ya una herramienta fundamental para promover en el mercado lo ideal por ejemplo no lo sé si es así no es que esté haciendo alguna corrección pero por ejemplo si no tienen esa información en inglés y quieren entrar al mercado la información tiene que estar en inglés PromPerú tiene unas fichas de repente yo puedo agregar ese vínculo de las fichas después a mi presentación pero PromPerú tiene unas fichas para promover especies que ya se conocen y especies que alguna vez han sido exportadas pero que no son tan conocidas recuerdo que alguna vez cuando hicimos una misión cuando participé de alguna misión comercial con PromPerú en Ucayali una de las preguntas que le hicieron a una empresa que venía de Europa era si ellos recibían o podría promoverse a través de ellos especies que no se conocían en el mercado lo que esta empresa respondió es que sí pero que hacer eso toma en promedio dos años es decir desde que ellos tienen las muestras y hasta que ven qué se puede hacer y se hace conocida en el mercado de consumo final pueden pasar hasta dos años mi recomendación final sería promuevan las especies que ya tienen a disposición promuevan las especies que alguna vez han sido exportadas pero que no tienen mucha rotación pero que se conocen utilicen las herramientas que tiene PromPerú yo les prometo que en la versión que se va a compartir de la presentación van a estar estas guías y si quieren promover especies totalmente desconocidas o que no se conozcan por lo pronto va a ser bastante difícil Ok, gracias Alfredo La siguiente pregunta viene del señor Ernesto Samayoa de la empresa Maderable su consulta es ¿cuál es la tendencia internacional de estilos de muebles? Ejemplo por ejemplo te pone minimalista o acabados naturales Esto varía bastante por regiones y no solo en muebles varía mucho por productos y por regiones por ejemplo para el mercado de Europa es un poco más naturales para el mercado de Estados Unidos son más minimalistas para Asia yo les comentaba sobre todo para Asia del Sur sí más con muchos detalles en los acabados y como mencioné también en el inicio de esta respuesta no solo se da esto en muebles ya que sí yo había pensado compartir algo que lo había olvidado pero que deberían tener en cuenta por ejemplo en Japón y en Corea también un poco gustan más las maderas blancas las tonalidades claras que las tonalidades oscuras a mí personalmente me gustan más las oscuras aquí y si ustedes recuerdan imágenes de alguna vez han visto una película han leído manga qué sé yo van a recordar que siempre las edificaciones son más claras de sí en Asia del Norte gustan más los colores claros entonces recordé que una vez creo que fue Domotex del 2017 16 Elmer se va a acordar mejor que yo compartimos un stand con productores de Indonesia y ellos me contaron los productores de Indonesia un grupo de productores hacían listones varillas no recuerdo si machimbrados pero hacían varillas con GBA Brasilensis con chiringa y el producto me dieron me regalaron de hecho me regalaron el muestrario y en el muestrario tenían distintas panalidades colores naturales pero tenían las habían denominado de calidad A a calidad C y las de calidad A eran para el mercado de Asia eran las blancas y las de calidad C eran las más oscuras y ellos lo que me lo que aprendí con ellos y me contaron fue me dijeron mira este producto es A o sea los productos de colores claros son nuestros productos A para el mercado de Asia del norte y antes teníamos estos productos A y estos productos C para el mercado de Asia cuando conocimos el mercado de Europa todo nuestro concepto cambió porque lo que antes para nosotros era C y recibíamos muy poco por ese producto en Europa es A y lo que es A en Asia en Europa es C es decir lo que comenté también al inicio en Europa gustan más las tonalidades oscuras y sobre todo las tonalidades con marcadas o con manchas con ojos mientras que en Asia la madera no puede tener ni una falla tiene que ser clarita entonces ahí yo una recomendación que haría para esta persona que ha hecho esta pregunta si después puede conversar con ustedes si tiene algún interés de repente hacer algún tener mayor conocimiento en algún mercado específico eso sería importante para este negocio La siguiente pregunta es nuevamente de Francisco Signeris consulta acerca de cómo funciona la comercialización en el mercado interno es decir cómo está estructurado el comercio de maderas en Corea o en Asia si tuvieras algo más general de repente tal vez podría Francisco aclararte un poco más la pregunta a qué se refiere con el mercado interno el mercado interno en la región de Asia el mercado interno en algún país en particular o por lo que yo propuse en mi diapositiva Alfredo buenas noches un gusto saludarte de igual manera saludarte amigo la consulta es un poco cómo está estructurado para ser prácticos un producto peruano que llega al mercado asiático cómo se distribuye cómo llega al usuario final ok me queda claro aquí dos cosas creo que me parecen fundamentales yo algo que creo que se me pasó de explicar durante mi presentación es luego de lo que he presentado sobre las regulaciones y es que me parece muy importante más allá de cómo sean las cosas en el país creo que uno para la reactivación algo que tienen que hacer es tener las cosas claramente ordenadas la mejor manera más allá de cumplir con la con la regulación nacional es que ustedes estén muy ordenados en la gestión de su negocio porque creo que lo más importante para mantener la confianza con su mercado es que siempre reciban la información adecuada en el orden adecuado yo he estado trabajando un tiempo que me ha permitido aprender bastante con una empresa en la Unión Europea a la cual yo le hacía las diligencias de las cargas que compraba de Perú y algo que veía es que habían algunas empresas en Perú que mandaban la documentación pero no era la adecuada no estoy diciendo que sean documentos ilegales estoy diciendo que no eran los que correspondían o no necesariamente eran los que deberían haber mandado entonces siempre tenía la empresa en la Unión Europea tenía que volver a escribir a su proveedor a decirle me has mandado el documento incorrecto por favor mándame el documento correcto y obviamente se pierde tiempo en eso y obviamente la empresa en la Unión Europea empieza a desconfiar de su proveedor porque no puede ser que una empresa que conoce cuál es la regulación en su país siempre se equivoque en el mismo procedimiento y que siempre esté dispuesto además a hacer perder tiempo a ambos negocios eso a mí me parece fundamental y ojo otra vez estoy recalcando que no se trataba de documentos fraudulentos sino se trataba de documentos sencillos que la empresa sabía cuáles eran siempre era lo mismo de hecho llegué alguna vez a ver alguna comunicación entre el comprador y alguna de las empresas proveedoras en donde el comprador le daba una especie de ultimato le decía oye ya varias veces te tengo que hacer esta observación sobre este mismo documento no puede ser siempre que tengamos este problema ponte más serio y bueno eso no puede pasar eso no eso no eso no puede pasar para mantener un mercado ahora ¿cómo funcionan los mercados locales? bueno muchos de los países que compran madera a Perú otra vez generalizando es porque van a transformar esa madera y la van a reexportar es por eso también aquí es muy importante cumplir con las regulaciones de importación a donde se están enviando los productos porque es muy probable que esa madera luego salga reexportada no sé por ejemplo a Australia o incluso se puede ir quien sabe a Estados Unidos necesitan los exportadores aquí en Asia necesitan cumplir con las regulaciones de esa reexportación y si el insumo que yo estoy utilizando viene desde Perú yo tengo que tener todos los documentos de esa cadena de abastecimiento que viene desde atrás para poder cumplir con ese requerimiento ahora no es nada complicado la verdad otra vez yo vuelvo a mencionar los mismos simplemente hay que hacer muy ordenado y muy organizado y mandar los documentos que requieren más allá de eso las cadenas de abastecimiento locales son muy similares no varían mucho creo que de cierta forma una gran diferencia es la geografía en Asia el transporte del comercio de madera fluye un poco más rápido porque como en comparación con Perú no no hay tantas elevaciones entonces el comercio fluye mucho más rápido el transporte es mucho más rápido eso los hace conectarse mucho más rápido pero igual sepan que ahora bajo este contexto esas cadenas de abastecimiento también van a fallar dichos épasos ahorita Indonesia está paralizado Malasia está paralizado Tailandia algo Corea no está paralizado China se ha reactivado Cecilia gracias Alfredo a todos los participantes muchas gracias por haber participado en este seminario web nosotros como PromPerú ustedes saben tenemos oficinas en varios países de Asia nuestros consejeros comerciales están dispuestos a apoyarlos en sus emprendimientos exportaciones previa coordinación también con nosotros acá en Lima tenemos consejeros como ustedes saben en China en Corea Japón en Dubái en la India y de alguna manera nosotros estamos buscando oportunidades para la oferta exportable en esta nueva situación en este nuevo contexto prontamente estaremos organizando ruedas de negocios virtuales ya lo venimos haciendo a manera de piloto para algunas líneas en manufacturas diversas pero de todas maneras siempre es bueno tener este tipo de webinars o seminarios de orientación sobre todo en mercados tan importantes como el asiático Alfredo muchas gracias estaremos compartiendo tu presentación luego dando tus tu correo de contacto también por si hay alguna consulta puntual y tus palabras finales por favor Alfredo para despedirte de las personas que han estado conectadas gracias gracias Elmer muchas gracias por la oportunidad muy contento de poder compartir esto con ustedes otra vez repito muchos de ustedes los conozco bastante bien a mí me da mucha satisfacción mucho orgullo poder compartir como peruano poder compartir esto con ustedes me encantaría poder darles más detalles sobre oportunidades pero no es lo que yo me especializo o lo que me he especializado sin embargo tienen ahí mis datos de contacto pueden yo encantado de atender consultas puntuales no hay ningún inconveniente que me contacten directamente y nada muchas gracias por su participación y espero que estén muy bien gracias por su participación Gracias por ver el video.